hola hola mis amigos aquí tengo esta mesa vamos a poner esta mesa ay qué tal cómo están que me cuentan mis amigos cómo están ustedes por ahí déjenme decirles que ahorita yo aquí a deleitarme de una sopa maruchan como ustedes pueden ver carlos siempre ahí de vez en cuando se come una sopa maruchan ustedes saben ya bebí café me levanté un poco tarde cállense y lo que pasa es que que tengo que ir a jugar bate pero primero miren aquí esta vez vamos a aplicar estos palos que quiero quiero picarlo para para hacerlos unos trocitos chiquitos para hacer una fogarata pero para hacer una fogarata un día de estos a ver cuándo así que a esto voy ahorita voy a picar esta esta rama que están aquí las voy a traer allá del otro lado y estoy comiendo esto porque déjenme decirles que ya de otro rato voy a ir a voy a ir a jugar bate porque ya hoy que viene el verano comenzamos a jugar bate y así que vamos a ir a jugar con todo a ver que tal vez no me dan un batazo cura tal vez no me dan un batazo vamos a ver por eso voy a picar esa leña antes de irme porque el tiempo aquí el tiempo aquí es oro si no lo aprovecha uno se le va el tiempo y no hace nada así que de eso se va a tratar el pequeño vídeo hoy de picar estos palos a ver si puedo porque el machete es pequeño no sé si me va a ayudar a picar estas ramas que están bastante gruesas vamos a ver el machete es este tal vez no me quedo con la cacha porque la cosa que a ver si me va a funcionar o espero que sí este ahí reciban todos ustedes un saludo para todos ustedes mis amigos un saludo ahí voy a quitar esta mesa espérense si va a ser así que vamos a picar leña porque esa leña la quiero yo para para hacer una fogarata más adelantito porque leña aquí venden pero hay que ir a traerla y ahorita pues ahí me vi de estos troncones estas ramas secas que se cayeron pues pienso que estas me van a servir para hacer una fogarata que se yo para aprender algo pasar algunos elotes que se yo para cualquier cosa me puede servir así que así ando yo ahora miren ve como ya está de verano un poco el sol ya está calentando ya uno más que todo le gusta andar como que desnudo más que todo ya yo así ando así con este short y así como ustedes pueden ver así soy yo de ya ustedes saben de sencillo yo soy sencillo yo soy siempre demostrando mi humildad verdad así que vamos a ver vamos a picar esto porque la cosa es que yo pensaba aquí va a estar podrido de al todo pero está fino mejor tal vez no me doy un machetazo porque uno nunca sabe vamos este está podridita hay una parte que está más fina hay una parte que está más podrida de la madera pero no importa si como para hacer un encendio que lo ocupo yo para hacer una fogarata ya en un cacaste que está ahí para un animal que es como para hacer los juegos vamos a ver vamos a primero vamos a cortar los pequeñitos porque déjenme decirle que está perfecto para lo que yo la quiero porque vamos a picarla así chiquitito para que no digan ustedes que yo no pico leña claro que pico leña si en el salvador andaba jalando leña viajes de leña que me tiraba al lomo porque no no voy a picar leña ustedes piensan que carlos no pica leña hay un hombre carlos pica leña los estoy haciendo chiquitos los pedazos amigos porque lo que pasa que que el pozo es pequeño y ahí es trozo pequeño que vamos a poner lo más chiquito que se puede esto de picar leña hay que tener cuidado porque si no se llevan las patas de un machetazo uno se ire anteriormente antes cuando yo era más pequeño una vez me una vez me dice mi mama andite me dice a traer unas hojas de almendro que estábamos haciendo un alboroto una chancaca y me dice mi mama andite traete unas hojas de almendro y agarre el machete y un machete pequeño y me voy y le doy aquí y es que son medin esto de aquí hay papa si les contara que yo era un gran lagrimero como que me me asusté porque me herí y eché sangre y agarro para la casa de cuida yo me agarro para la casa de cuida y este miren así están quedando los tronconcitos agarro para la casa de cuida y este llorando porque me iba a zampar el machetazo y lo que hice no me acuerdo que es lo que hice pero como ya tenía el machetazo bien puesto aquí está fina está bien buena para para utilizar juego está buenísima esta leña déjeme decirle que ahora vamos a jugar bate pero miro bien nublado la verdad yo el tiempo aquí es bien raro en cuanto está nublado hay sol y no se entiende la verdad no se entiende el clima un saludo para para todas esas mujeres que son guerreras y que andan en esos montes buscando leña de que era que estén un saludo para todas estas leñeras allá que se ganan alguna gente se gana la vida buscando leña alguna gente se gana la vida buscando leña y este un saludo para todos ellos para ellos que les gusta buscar leña yo me acuerdo que que yo cuando era más pequeño me iba a la orilla de los ríos a andar buscando todos los palos que dejaba la creciente allá me iba a buscar leña allá llevaba troncones madera todo lo que lo que fuera yo estaba esperando este momento para hacer esta para ir a traer estas ramas porque yo dije desde que las vives voy a ir a traer estas ramas dije yo para para hacer para picarlas y hacer una fogarata y a la misma vez vamos a aprovechar cuando hagamos juego que se yo hacer elote cualquier cosa para aprovechar esta fina yo pensé que estaba más podrida no esta fina solo por encima que esta como media podrida para que miren que a mí no se me olvida el campo yo siempre estoy aquí picando leña así que un saludo para todos ustedes ahí muchachos y muchachas para las que les gusta moler y que utilizan la leña un saludo para todas ellas porque hay mujeres también que buscan leña hay mujeres que buscan leña también este un saludito para ellas que hay mujeres que buscan leña porque a veces ni el hombre les quiere buscar la leña a ellas se les hace de andar buscando leña a las pobres déjenme decirles que este machetillo me sirve de mucho esto un poco pequeño pero sirve ahí está unos cuantos palos así que vamos a aquí está un palo que está bastante grueso yo si no lo puedo reventar si no lo puedo picar no lo voy a picar tampoco me voy a estar molestando hasta lo que pueda voy a hacer vamos a ver un saludo para todas esas cipotas de munguillas trabajadoras esas cipotas que les gusta moler les gusta tener el fuego prendido un saludo para todas esas guirras allá aquí recordando viejos tiempos cuando me iba a buscar leña de carbón a sus montarrales allá aquí estamos hendiendo no es hendiendo es picando más que todo no tengo hacha no porque la hendo también con hacha ustedes díganme si tengo talante de leñero díganme si tengo talante de leñero de esos leñeros que son buenos para buscar leña porque yo no creo que yo tenga talle allá en el salvador déjenme decirles que yo tenía machete tenía machete guarizama, machete calabozo y de todos los machetes que hubiera me gustaba tener machete para ir a buscar leña para andar chapodando, para ir a la milpa para cualquier cosa el hogar que no tienen machete es que no es hogar porque tiene que haber un machete en el hogar por cualquier cosa para utilizarlo ya me la tiré, ya los piqué ya como les digo que los estoy haciendo pequeñitos los pedazos porque es para hacerlo pasiva así es el animal de los pies o quemar no puedo tener ese gran, esos grandes palos largos voy a comer un poco más de sopa como ustedes pueden ver yo ya piqué un poco la leña me falta este pero es que este va a estar difícil yo creo que este este es a ver si lo voy a picar todo porque está grueso no creo les voy a enseñar la sopa que me estoy comiendo no tengo por qué presumirlo porque esto es algo que nos sirve también es una sopa maruchan, que esta maruchan es no es muy buena me la estoy comiendo porque porque tengo que ir a jugar y ya no hay tiempo de cocinar voy a comerme esto y con esto me voy a ir vamos a ir a jugar bate ahora así que si hay amiguitos que quieran ir a jugar bate conmigo vamos a jugar bate, vamos a jugar bate de las 3 en delante de las 2 y media a 3 por ahí vamos a estar jugando bate yo ya voy a ir a alistar el bate, las pelotas para irnos para la cancha así que si hay algunos que les gusta jugar bate que me manden un mensaje para irnos a jugar para decirles donde queda aquí por aquí cerquita los invito a que vayamos a divertirnos a jugar bate es bien divertido así voy a estar comiendo y picando la leña porque las dos cosas me urgen me quiero comer y quiero picar la leña vaya está la leña, esos son los palitos de leña que hay picado así la quiero yo y está fina, está fina todavía mire este palo yo no sé no sé el nombre de que es que aquí los palos ni les de los nombres porque aquí son diferentes los árboles que hay y son de otros lugares son de otra manera no son como los de allá pero pero si ahí está es en la leñita que picado es bastante poquita me falta ese otro ar es de otro pedazo de palo vamos a ver si lo si lo reviento con el machete si no hay lo voy a dejar yo no me gusta molestando hay que se quede este ahí está es en la que picado esa está bueno para hacer una fogarata una tarde una tarde hoy en este verano vamos a hacer una fogarata si es posible vamos a conseguir unos elotes para para salos ahí y si es posible grabamos un vídeo también esté pasando algunos elotes por ahí inventando algo como carlos solo inventando pasa ustedes saben que no es carlos ese inventor así que vamos a continuar mis amigos un saludo ahí para todos ustedes y como les estaba diciendo un saludo ahí para esa gente allá de allá por munguilla algunos que me miren es un saludo para para vos que estás ahí detrás de la cámara viendo este pequeño vídeo vídeo así que bendiciones para todos ahí y vamos a continuar vaya vamos a continuar vamos a continuar este pan está cobridoso pero a ver cómo la parte está cobrido la otra parte está fino y no sé cómo hacer para si tuviera una hacha fuera mejor pero no tengo hacha porque así está difícil picar yo lo que quiero es sacar leña este me va a costar mucho yo creo vamos a ver si lo corto porque este está bien grueso este palo vamos a ver lo quiero trozar Carlos lo quiero trozar pero vamos a ver ya me cansé ya es que ese está grueso un saludo para todos los leñeros los que andan buscando leña que Carlos también le gusta buscar leña como dicen que para hacer algo hay que joderse primero y no no hay nada primero hay que joderse para debe tener algo yo solo me río de las tonteras yo solo me río de las tonteras ya van a dar todo joderse ya no van a dar fuerza ya ya no van a dar fuerza ya ay no está tremendo un saludo para los leñeros para todos los que buscan leña a mí este para los que están ahí detrás de la cámara a mí me gustaba buscar leña de aceituno leña de aceituno y leña de carbón eran mis dos leñas preferidas que eran buenas para atizar fuego la de carbón me gustaba porque la leña de carbón era una leña fina servía para hornar y todo eso la leña de aceituno me gustaba porque esa rapidito agarraba fuego uno con poquito como es bien es bien podridita la leña de carbón de aceituno es bien livianita con poquito agarra fuego y se prende rapidito así que esa era la leña que me gustaba a mí vamos a ver si tú haces este otro como cuesta de verdad vamos a ver vamos a ver vamos a ver está fino este palo está fino ¡ay! 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 ya la aguanto las manos está tremendo les vamos a mostrar amigos el cielo miren así está nublado yo pienso que voy a jugar bate pero la verdad no sé si voy a ver a ver cómo va a estar el día porque yo miro nublado yo miro nublado ahí está el montón de nubes como que va a venir una tormenta se mira yo no sé esta gente como que piensan ir a jugar y ahí están las nubes que ya se mira como que va a caer agua aquí así se pone el cielo a veces bien nublado miren ve bien nublado para este otro lado también así está ve como ustedes pueden ver aquí esos árboles ya entre unos días van a echar hojas porque se vino el verano ahorita todavía está el chirrión no más como se mira la verdad las nubes algo inexplicable la verdad es una cosa que algo único vaya vamos a terminar con la picada de la leña ahora solo me está faltando este pero uno o dos más voy a hacer de aquí va a terminar amigos porque ya ahí nos vamos a ir quedando está fina la leña yo pensé que estaba podrida no está fina yo no sé de qué árbol es esto pero esto está fino aquí los nombres de los árboles déjeme decirle que aquí los nombres de los árboles no les sé los nombres porque como yo no soy de aquí yo me vine para este lugar aquí la verdad esto es algo nuevo para mí los nombres de los árboles no les sé los nombres porque son diferentes a los árboles que había en donde yo vivía antes aquí los nombres de los árboles aquí los nombres de los árboles son diferentes casi la mayoría porque en las montañas en los montes son de otra clase de árboles que se miran bueno al menos donde yo era allá en el salvador los árboles que hay aquí no hay allá estos árboles que hay aquí allá no hay son diferentes árboles que hay allá son diferentes son diferentes son diferentes son diferentes son diferentes pero en la unión de donde yo soy de la unión en la zona norte de la unión no 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 miro no había de estos árboles que hay aquí totalmente, son diferentes totalmente así que no, no hay árboles de estos allá, al menos desde yo soy, como les digo, de la unión, porque yo soy de la unión de un pueblo de Concepción de Oriente ajá, en esas áreas no, no, es una área seca, digamos, pero no hay mucho hay mucho árbol hay mucha naturaleza, pero de esta clase de árboles de aquí no miraba yo allá son diferentes no sé en otros lugares, a veces así que, así es la cosa amigo ya me la tiro ya, ya me la tiro a mí me enseñaron que cuando picara leña o cualquier cosa, que no me cerrara que no me cerrara así, porque uno tira el machete aquí y fácil se le viene para aquí entonces me enseñaron que había que abrirse uno había que abrirse porque uno tira el machete y le sale por aquí, sale para allá el machete uno tira aquí el machete sale para allá no se golpea no se golpea a uno, es peligroso esto de usar machete es peligroso porque si uno no sabe usarlo se dan las patas no se ire las manos déjenme decirle que parece broma pero es peligroso es peligroso para las personas que usan machete no es recomendado para cualquiera porque alguna gente no lo saben usar voy a hacer dos de aquí como les estaba diciendo un saludo para toda esa gente que que sale a buscar leña para hacer las tortillas para cocinar para esa gente que hay muchas personas que no tienen no tienen gas aparte que el gas también es un poco un poco caro es costoso de conseguir este es mejor cocinar con leña porque aparte que con leña la comida queda más sabrosa cocinar con leña con más sabor yo voy a hacer una hornilla aquí una hornilla pequeña pero voy a hacer una hornilla voy a decirle aquí a mi cuñado que me dé un pequeño espacio en alguna orillita así para hacer una mini hornilla así chiquitita solo que quepa la hornillita para hacer este para prenderla con leña y hacer algunas comidas por ahí vamos a hacer una hornilla pequeña tal vez más adelante vamos a inventar una hornilla pequeña solo la muy hornillita y sin banquete si es posible solo así chiquitito para para no perder la costumbre y hacer uno hacer uno alguna comidita que se yo hacia afuera al aire libre aquí con la naturaleza con el aire con el sol déjenme decirle que miro para allá arriba porque pasan aviones a cada rato unos pasan para allá otros van para acá otros vienen de aquí para allá otros vienen de allá para acá en fin no se le da fin a eso así que ya terminé mis amigos si ustedes pueden ver aquí está la leña miren para que no digan que carro no pica leña aquí está la leña aquí está la leña gente aquí está la leña para hacer una fogarata el día que haga una fogarata ahí les voy a enseñar ya sea que mejor lo haga la fogarata o sea que invente cualquier otra cosa ustedes saben voy a mandar un saludo especial también allá para Texas ahorita voy a mandar un saludo para Texas déjenme decirles que ando un poquito agripadito voy a mandar un saludo allá para Texas para mi hermana elba allá que está allá por Texas si me miran en este video yo creo que a veces mira los videos un saludito para mi hermana elba allá hasta Texas la quiero mucho así como los quiero a todos y un saludito un saludito para mi hermana elba como les digo y un saludito también para mi abuela Matilde Salgado un saludo para mi abuela Matilde Salgado hasta Texas también yo quisiera un día ir allá a Texas a pasear eso queda allá por el sur de Estados Unidos vamos a ver primeramente Dios que un día uno nunca sabe créanme que uno no tiene previsto el destino de cada quien ni uno mismo sabe su destino digamos que hay que dejar las cosas que corran como sea pero ni uno mismo tiene el destino previsto de uno mismo porque uno no sabe si de tarde a la mañana se puede morir o cualquier cosa puede suceder ustedes saben ustedes que están ahí me pueden entender a mi que uno mismo uno ni uno mismo sabe que 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 le puede traer la vida porque la vida es es como esta sopa la vida es como esta sopa esta sopa dice que es sopa instantánea así es la vida también puede ser instantánea porque de un momento para otro se los puede ir de las manos así que yo creo que a veces por eso hay que valorar gente valorar hasta lo más mínimo porque déjenme decirles que a veces la vida está y a veces de un momento para otra se los puede ir totalmente así que hasta lo más sencillo nosotros tenemos que valorar en esta vida este verlo todo de una buena manera aunque las cosas a veces no son como nosotros queremos pero decirles que hay que sonreírle a la vida si la vida continúa como les digo este solo para para todo hay remedio menos para la muerte porque la muerte si uno ya se va es que se va cuando papá dios dice los llevo es que me los traigo así que así son las cosas así que un saludito como les estaba diciendo para esa familia allá en Texas y para las familias que también tenemos allá en Cacerío Munguilla toda esa gente allá un saludito que yo aquí Carlos desde la distancia les está mandando un saludo a todos ustedes siempre que hacen su pequeño video verdad y pues hasta ahí los vamos a ir dejando ustedes ya pudieron ver aquí está la leña ya piqué la leña y yo pues aquí mi persona así andaba hoy también espero que les haya gustado un poquito este pequeño video y un saludito para vos que estás detrás de la cámara también cuídate mucho bendiciones para todos ustedes ahí así que hasta ahí va a ser el video chao chao los vamos a ir despidiendo de ustedes bye bye y por último mostrándoles así quedó la leña así quedó la leña que Carlos picó un poco podrida pero tenía partes finas en el corazón la madera también así que como les estaba diciendo ahí vamos a hacer una fogarata un día de esto ahí voy a salir quemándome las pisuñas también así que bye bye mis amigos cuídense mucho bendiciones bye bye bye